Efectivamente, gracias Fernando. Y ese es el tema central en todo esto, en qué posición queda la reforma migratoria en medio de la crisis por el cierre del gobierno y cuáles son las posibilidades de que la discusión de este tema avance en el Congreso. María Rosa Lucchini tiene esta parte de la historia. Las esperanzas no se pierden. En medio de un gobierno parcialmente cerrado con una batalla que se avecina por el límite de la deuda, miles de inmigrantes se hicieron presente en esta marcha, camino americano, añorando salir de las sombras. No nos van a hacer a un lado. Nos quieren poner abajo de la lista de todos los asuntos de este país. Pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. No solo una cosa lo pueden hacer. Entonces estamos para demostrar que nuestro pueblo no se va a dar por vencido. Legisladores de ambos partidos se pronunciaron en esta movilización, reservando sus desacuerdos, pero con un común denominador, reformar las leyes de inmigración. Es tiempo nuevamente de lograr una reforma migratoria comprensiva bipartidista. Estos inmigrantes urgen al Congreso una solución permanente, que frenen la separación de familias, que paren las deportaciones. Activistas dicen basta el abuso. Que vean, que sean seres humanos, que se toquen el corazón y que sepan que no estamos aquí robando, que estamos simplemente trabajando. Que lo que nuestro país no nos ofrece, que lo queremos buscar aquí. La legislación para una reforma migratoria, que recientemente se presentó en la Cámara de Representantes, es muestra del compromiso para aprobar una legalización, dice este congresista. El espacio se tiene que abrir. Y la gente que está aquí hoy es con esa intención. Que no podemos dejar que se olvide, que se haga más para atrás la discusión y también la urgencia de la reforma migratoria. Estos grupos de inmigrantes aseguran que continuarán sus movilizaciones enviando cartas a sus senadores y congresistas abogando por una reforma migratoria. En Washington, María Rosa Lugini, Univision.